Día 2 de noviembre La conmemoración de los fieles difuntos Como la Iglesia considerada en general es la congregación de los fieles unidos en Jesucristo que forma un mismo cuerpo cuya visible cabeza es el Papa y la invisible el mismo Jesucristo comprende en su universalidad a los bienaventurados que gozan de Dios en el cielo a los justos que permanecen en el purgatorio y a los fieles que viven en el mundo Es un cuerpo que se compone de muchos miembros un árbol que tiene muchas ramas cuáles son la Iglesia del Cielo, la Iglesia del Pulgatorio y la Iglesia de la Tierra La primera se llama triunfante la segunda paciente y la tercera militante Llámase triunfante la del cielo porque es la congregación de aquellos dichosos fieles que ya están en posesión de la gloria exentos de las miserias inseparables de los viadores gozando una perfecta felicidad y disfrutando en premio tan justamente debido a sus buenas obras y sus gloriosos triunfantes Llámase paciente la del purgatorio por ser la congregación de aquellos afligidos fieles que, habiéndoles escogido la muerte en estado de gracia pero no tan purificados que mereciesen entrar desde luego en el cielo están purificándose en el purgatorio sufriendo la pena correspondiente a sus culpas y padeciendo exquisitos tormentos hasta que acaben de satisfacer plenamente a la Divina Justicia Llámase militante la de la tierra por ser la congregación de los fieles que, viviendo todavía en este mundo deben pelear continuamente contra los enemigos de su salvación y con la gracia de Jesucristo merecer por sus buenas obras y por sus trabajos la corona que tiene preparada Dios a su fidelidad y a sus victorias Formados todos estos miembros un solo cuerpo místico cuya cabeza es Jesucristo a todos los anima un mismo espíritu de caridad y a todos, tres, los une este dulcísimo vínculo En el día de hoy la Iglesia nos hace hincapié en rezar y pedir, ofrecer misas por esta Iglesia purgante por esta Iglesia purgante esta Iglesia paciente que aguarda el día en que Dios nuestro Señor las saque de pena y las lleve a descansar El libro de los Macabeos dice En aquellos días el valerosísimo varón Judas echa una colecta envía a Jerusalén doce mil dracmas de plata para que se ofreciese sacrificios por los pecados de los que habían muerto pensando con rectitud y piedad de la resurrección pues si no esperaba que habían de resucitar aquellos que habían muerto tendría por cosa vana e inútil el orar por los muertos y porque consideraba que los que habían muerto en la piedad tenían reservada una grande misericordia es pues santa y saludable la obra de rogar por los muertos para que sean libres de sus pecados Ignoramos por ventura que trabajamos en nuestro provecho cuando le hacemos este importante servicio siéndonos en cierta manera deudores aquellas santas almas de su felicidad ¿se olvidarán acaso de eso cuando gocen de ella? no mueren no se entibian en el cielo de la caridad y el reconocimiento antes allí se encienden y se avivan más pues ¿qué no podrán alcanzar del Señor en beneficio nuestro si se empeñan si piden eficazmente por nosotros? oh Dios criador y redentor de todos los fieles concede a las almas de todos vuestros siervos y siervas la remisión de todos sus pecados para que obtengan por la piedad oraciones de vuestra iglesia el perdón que siempre esperaron de ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén diez diez ire diez isla la sibila y david dicen que en aquel día de ira la gran máquina del mundo se convertirá en ceniza cuán grande será el temor cuando cristo con divisa de juez venga a tomar cuenta rigorosa de la vida convocará una trompeta terrible que será oída en todo el mundo a los muertos para que ante el trono asistan llena la naturaleza de espanto y la muerte misma verán cómo a ser juzgado todo hombre resucita se manifestará un libro en que se verán escritas para juzgarlos a todos de toda mortal las vidas luego como el juez se siente lo más oculto a la vista se pondrá y no habrá culpado con quien no se haga justicia ¿qué haré yo cuando entonces? ¿quién habrá que por mí pida? cuando en el juicio supremo el juez apenas respira rey de majestad tremenda vos que dais la eterna vida graciosamente salvadme fuente de piedad divina piadoso jesús no olvides que por mí fue tu venida al mundo y así el que yo te pierda no lo permitas en buscarme te cansaste padeciste la ignominia de la cruz por redimirme no se frustren tus fatigas justo juez de la venganza remitid las culpas mías antes que de vuestro juicio llegue aquel tremendo día gimo y lloro como reo y me avergüenzo a la vista de mis pecados Dios mío perdona al que te suplica vos que oíste al buen ladrón y perdonaste a María en ellos me diste a mí esperanza firme y fija de conseguir el perdón no son mis plegarias digna líbrame del fuego eterno por tu bondad infinita ponme entre los escogidos de los precintos me quita colocándome a tu diestra donde todo bien estriba arrojados los malditos a aquellas llamas continuas llámame con los benditos de tu Padre gloria mía humilde y postrado os ruego desecho como ceniza el corazón que mi bien y mi último fin consiga lamentable día aquel en que el hombre que yacía hecho polvo resucite a ser juzgada su vida perdona al hombre dios mío piadoso jesús consigan paz y descanso las almas e ir a gozar de tu vista amén ave maría purísima sin pecado concebida sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría sed la salvación del alma mía